Bueno chicos, en este vídeo os vamos a enseñar la unidad didáctica, usos de las plantas. Uso medicinal 1. Cada parte de la planta puede tener distintos usos medicinales, pero tiene carácter complementario y no reemplazan el tratamiento indicado por el médico para cada enfermedad. Se usan entre otras muchas la menta, la manzanilla y la valeriana, de las cuales se pueden utilizar sus hojas o sus raíces. Uso alimenticio. Las plantas fueron el primer alimento para el ser humano. Se comen tanto la raíz como el tallo, como los frutos. Los frutos podemos distinguir cereales, trigo, cebada, arroz, avena, legumbres, lentejas, garbanzos, guisantes, hortalizas, tomate, lechuga, zanahoria, col. Bueno, seguimos con el uso industrial. Se llaman plantas industriales aquellas de las que se extraen materias primas para la fabricación de productos industriales, es decir, productos que han sufrido un proceso de transformación. Ejemplos, algodón, caucho. El algodón para hacer ropa y el caucho para neumáticos. Dentro del uso industrial destaca el uso de las plantas como materia prima, el campo de la cosmética. Ejemplos, lavanda, aloe vera, azafrán. En las casas tenemos macetas con plantas de adorno. También en los parques y jardines hay mucha variedad de árboles, arbustos y plantas menores. Un ornamental. Son plantas fundamentales. El rosal, la violeta, el clavel, la vegonia, el tulipán, etcétera, etcétera. Os agradezco todo por la atención y el cariño. Gracias, 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 que rica. Yo te prometo que yo.